Bueno, la Ilustre Municipalidad de Aysén quiere invitar a toda nuestra comunidad, a todas las localidades que se acerquen a la Plaza de Puerto Aysén a disfrutar de números artísticos, de visitas que vamos a tener desde las 3 de la tarde a las 9 de la noche, a las 21 horas para que vengan a apoyar esta noble causa que es la Teletón. Así que invitar a toda la comunidad que se acerquen a nuestra Plaza de Armas el día sábado desde las 15 horas para apoyar a nuestra Teletón. Van a haber actividades para niños, para adultos, para adultos mayores, así que está invitada toda la comunidad a participar.